Música Que la palabra que está aquí en este momento Sea de bendición para mis hermanos Que puedan tesorar en su corazón Que puedan ponerla por obra Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pues sentad Voy a leer nomás un versículo de la palabra de Dios Para irnos rápido Dice la escritura en el Evangelio Según San Juan Capítulo 4 Versículo 23 Dice La hora viene y la hora es Cuando los verdaderos adoradores Adoraran al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Entonces No sé si Cuántos vayan a la iglesia Por todos los que vamos a la iglesia Esta es una historia muy conocida La conocemos por la historia de la mujer samaritana Entonces aquí en esta historia Jesús va por el camino David le dice que Iba caminando Y se encontró con un pozo Manda a sus discípulos por comida Y espera que una mujer le da de beber Y empieza con una plática Que es samaritana Y sabemos bien que La historia dice que no se llevaban bien Los samaritanos y los judíos Y hasta ahorita no se llevan bien Aquí el asunto Hasta donde los quiero llevar yo Es de que cuando la mujer Le dice en el versículo 19 La mujer le dijo Señor me parece que eres profeta Nuestros padres adoran en este monte Y vosotros O sea los judíos Le dicen que Jerusalén Es en el lugar donde se debe de adorar Aquí el asunto es que Está hablando de adoración Entonces Jesús le responde Le dice que La hora viene Y la hora es Que los verdaderos Hablan de una verdad De una verdadera adoración Y cuál es la verdadera adoración No porque vamos a una iglesia No porque nos congregamos En una iglesia muy grande Muy chica Muy pequeña Y se alabe a Dios Se glorifica a Dios Pensamos que nosotros Estamos alabando a Dios O sea Jesús está diciendo Que los verdaderos adoradores Si usted va a una iglesia Y se canta mucho Se va a una iglesia Y gritan mucho Hacen mucho Mucho ruido No quiere decir Que sea una verdadera adoración La verdadera adoración Dice Jesús Ya que los verdaderos adorados Dice que es en espíritu Y en verdad O sea que es De la verdad de nosotros Del espíritu Que está en nosotros No Muchas veces somos como Como No sé los que vivieron En Juárez Como los chuelos de Juárez Que nomás se embola Hacemos las cosas Que se peleaban Y aquí Jesús No le interesa eso Le interesa personal Entonces Solamente yo lo quiero Dejar en su mente Que verdaderamente Que usted reflexione Si usted está dando Una verdadera adoración Una verdadera adoración Si en su espíritu Si en su mente Está adorando a Dios ¿Cómo podemos saber Que es una verdadera adoración? Jesús le dice La mujer le dice a Jesús Nuestro padre dice Que es en este monte Y usted dice Que es en Jerusalén Entonces A mucha gente Nos pregunta Bueno Usted es católica Usted es cristiana Usted es aquello Y mis padres me enseñaron así Mis abuelos me enseñaron así El asunto no es De que nos hayan enseñado Esto es de una relación Tiene que tener uno Verdaderamente un encuentro Con Jesucristo Para poder tener Esa verdadera adoración Mire los discípulos Pasaron tres años Y medio con Jesús Y ustedes miran Y los discípulos Siempre Siempre tuvieron errores Siempre tuvieron errores Y Pero era muy Este Se lanzaba muy rápido Les faltaba la fe No podían sacar demonios Esos tres años y medio Que estuvieron con Jesús A ellos les faltaba fe Les faltaba Todo lo que Jesús Les estaba enseñando Y tenían al mejor maestro El asunto es Que cuando Jesús muere Y resucita Se aparece como Dios Totalmente Entonces les da El Espíritu Santo Y ahí tienen un encuentro Personal con Jesucristo Y es cuando ellos Verdaderamente Adoran a Dios Porque el mismo Tomás Le dice Que dice Yo hasta que vea a Jesucristo Va el Señor Verle sus manos Y su costado Dice entonces Yo voy a saber Que es cierto Cuando Jesús le dice Aquí están mis manos Aquí están mis costados Mételo a Tomás ¿Cuál es la expresión de él? Él dice Ay Señor mío Y Dios mío Ya lo reconoce Como su Dios verdaderamente Entonces La verdadera adoración Es reconocer a Jesucristo Como Señor No como Salvador Como Señor Porque usted lo reconoce Como Salvador Él lo va a salvar Y usted no Él no va a tener control De su vida La Biblia dice Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y confesamos Con nuestro corazón Que Dios lo levantó De los muertos Y seremos salvos Usted tiene que dejar Que Jesús sea El Señor de su vida Para que Él Lo pueda manejar A lo que Él quiere Él va a ser la O entonces Cuando Él es el Señor De su vida Usted va a ser La voluntad de Dios Jesús dijo ¿Quiénes son mis hermanos Y quiénes son mis mamás? Los que hacen La voluntad De mi Padre Amén Entonces Una verdadera adoración Es que usted Sea genuino Mire Yo soy este Maestro de la escuela Dominical En la iglesia Donde voy Pero Yo no puedo ser Así como le estoy enseñando Aquí Enseño en mi iglesia Así como Yo le enseño Aquí Le enseño a mis hijas O sea Yo no puedo ser otra persona Cuando el pastor Me pone a predicar Yo predico así como Yo no me transformo En otra persona Yo no soy Una imitación de mi pastor Yo no soy Una imitación de un evangelista No Yo soy Como el Señor me salvó a mí Y como Él me ha ido transformando Me ha ido cambiando Entonces Eso es lo que La vida quiere Dios La vida lo dice bien claro Hijo mío Dame tu corazón Y vean tus ojos Por mis caminos Lo único que nos pide Dios Es el corazón ¿Por qué pide Dios el corazón? Porque es donde están los sentimientos ¿Sabe qué pasa ahora? La gente dice Yo siento bien bonito Y siento que Dios Me está diciendo Esto no es de sentimientos Esto es de genuino Que seamos como nosotros somos En Dios Aquí en nuestra casa Con su esposa Yo siempre le digo a mi esposa Mija Tú eres mi juez Si tú me dices Que yo no estoy bien En vano yo predico A mis hijas también les digo Mija Ustedes son las que me tienen que juzgar a mí Si verdaderamente estoy genuina Porque nada sirve hermanos Que yo quiero estar en la predicada Como les digo a todos Nada sirve Que yo esté predicando Y que mi familia Se pierda La verdadera oración es esta Uno de los verdaderos adoradores Fue Noé Noé Pregonó por 120 años Y la vida dice que ninguno Se perdió de su casa A lo mejor no ganan otras personas Pero lo más importante Que no se perdió su casa Entonces La reflexión que quiero que tomemos es Que comencemos con la de nosotros Primero nuestra verdadera oración Genuina nosotros mismos Ante Dios Y luego Nuestra casa Y si podemos ganar nuestra casa Nosotros mismos estamos convencidos De lo que nos han llamado ¿Sabes qué vamos a hacer? Ir con la demás gente A hablarle de Cristo Y la gente nos va a creer La gente nos va a creer Que verdaderamente somos hijos de Dios Amén De ahí le dice que Jesús les dijo Si ustedes Oran Por los que los maldicen Si oran por aquellos que los persiguen Dicen Entonces Van a ser verdaderamente hijos de Dios Este evangelio es De paz y amor No ir a condenar a las personas Si la gente Mira nosotros Que verdaderamente Somos alegres Somos contentos En Dios La gente va a creer lo de nosotros Esa es la verdadera oración En nuestra vida De adentro Para afuera Amén Esto es lo único que yo quería Que ustedes reflexionaran Y que espero que Que lo mediten en su corazón Que mediten en la mente primero Y luego lo metan en su corazón Y lo puedan transmitir a su gente Ahora cuando ustedes Estén levantando sus manos En la iglesia No porque El de la alabanza Le levanta tus manos No La oración tiene que salir de usted Para afuera Que usted sea un genuino adorador Un verdadero adorador Porque Jesús dijo Que esos adoradores Estaban buscando Dios Y si usted dice Señor Aquí estoy Yo quiero buscar Yo quiero hacer tu voluntad Lo que le pide Dios Dice Búscame Adórame En espíritu En verdad Pero verdaderamente No porque me han enseñado No porque eso Tiene que tener el encuentro Con Jesucristo Y usted El Señor Le va a enseñar en su espíritu Como adorar Amén Pónganse en sus pies Y vamos a adorar a Dios Ahora Vamos a ponerlo para práctica Empieza usted con su corazón Cierra sus ojos Cierra sus ojos Y empiece a alabar a usted a Dios Empiece a glorificar a Dios Y que verdaderamente Él reciba su adoración Él reciba de su corazón De lo profundo de su corazón La adoración Que Él merece Y ahí le dice hermanos Que solamente a Él Él es el único Que tiene que recibir la gloria La honra La alabanza Porque Él es el Dios Todo poderoso Dice en el Salmo 100 Dice Reconocemos que Tú eres Dios Tú nos hiciste Y no nosotros A nosotros mismos Amén Entonces si Él es Dios Reconózcalo como Dios Y adóra a Él con todo su corazón Cierra sus ojos Amantísimo y buen Padre Celestial Damos honra La gloria de alabanza Reconocemos que Tú eres el único Dios poderoso Que hiciste el cielo y la tierra Tu palabra dice en el Salmo 24 De Jehová la tierra y su plenitud El mundo en el que Él habita Señor Por eso es que estamos aquí Señor Porque reconocemos Que Tú eres el Señor de señores Y el Rey de reyes Padre aquí está nuestro corazón Aquí está nuestra vida Aquí está nuestro entendimiento Dios Nosotros queremos ser unos Unos hombres genuinos Unos adoradores Verdaderos Que pueda nuestro corazón Señor Adorar en Espíritu y en verdad Y que nuestros hijos Nuestros familiares Puedan mirar en nosotros Que somos hombres verdaderos Genuinos Señor Y que ellos puedan querer Señor Lo mismo que nosotros tenemos Padre Porque Tu palabra dice Señor Que bienaventurado el varón Que ha puesto su confianza en Jehová Y nosotros somos bienaventurados Porque hemos puesto Toda nuestra esperanza Toda nuestra confianza Todo nuestro corazón Porque Tu palabra también dice Señor Que tenemos que adorar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Y con todo Señor Todo lo que Tu pides Padre Por eso que en esta tarde Te doy la honra y la honra Señor Bendice a los jóvenes Que están aquí presentes Señor Bendice a mi hermano Rivera Señor Que él pueda seguir Con la visión que Tú le has dado Señor Que él pueda seguir Con ese evangelio de amor De paz Señor Que tanto la gente Está anhelando Señor Que nosotros vayamos Y les ayudemos Y les digamos Que verdaderamente hay un Dios Que quiera ayudarles Por medio de nosotros Por eso es que estamos aquí Señor Agradecidos Porque Tú nos salvaste Y Tú nos diste vida eterna Todo lo pedimos En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!